Pero este es un elemento más en el medio de un complicadísimo panorama que tiene que ver con la salida del escenario de los subsidios nacionales que durante 20, 22 años estuvieron metidos en este tema distorsionando la cuestión tarifaria también. Augusto Masucci es secretario o presidente de APIC. A ver, corregime Augusto porque estoy medio desactualizado. ¿Cómo andás? ¿Bien? Ahora presidente Martín hace 4 o 5 meses. Tenés razón, tenés razón. Inclusive te felicitamos. Pero bueno, viste que la gente de la tercera edad por ahí tiene algún bache memórico. Sí, sí, no hay problema. Bueno, contame un poquito cómo viene el consumo, Augusto. ¿Qué vienen hablando entre ustedes, los integrantes de APIC, respecto a este tema? Porque yo estoy viendo a gente de CAME, a gente de otras cámaras comerciales. Es decir, se ha desplomado el consumo y esto de alguna manera le va a poner un freno, dicen algunos especialistas y algunos comerciantes, a la velocidad de la inflación. Sí, se desplomó el consumo. Bueno, enero ya un mes que se baja. Después, imagínate que cayó en diciembre el 13,7 anual. Comparado con el mismo diciembre del año pasado, imagínate enero que la gente para. O sea, en enero bajó mucho más. O sea, ¿ustedes creen que van a pasar claramente el 20% de caída? ¿Y si diciembre fue el 13? Imagínate enero. O sea, más con los incrementos de precios, la devaluación del peso, incremento de precios. O sea, hay un montón de factores más. ¿En cuánto creen que pueden estar en contacto? No, no, no quiero. Mirá, cayeron las ventas, pero todavía no tenemos un monto. Estamos promediando el mes, así que nos quiero decir, por tirar el número, pero creo que va a ser menos que 100. Augusto, ¿qué dicen los afiliados de APIC, los comerciantes vinculados a APIC, respecto del impacto que tiene esto en empleo? Porque si se caen mucho las ventas, uno se imagina que los empleadores van a recibir un escenario de paritarias de muy malas noticias, con paritarias muy elevadas, pero si se caen las ventas, ¿cómo van a afrontar las paritarias? Y bueno, ahí vamos a estar en el medio, ¿sabes? Porque no haber ventas, no puedes pedir una paritaria. O sea, estamos en el medio del sangue, porque de los dos lados se tira. Lo importante es mantener el empleo y estar, y mantener y tratar de tener una paritaria acorde, porque, o si no, va a ser imposible pagar el sueldo más alto porque no hay venta. ¿Y qué sería una paritaria acorde? Porque la verdad que, a mí, yo también soy empleador, ¿eh? Claro, me hace mucho ruido todo lo que vamos a escuchar, ¿no? No, no, tendría que hacer de acuerdo a la inflación. Eso sería lo normal, pero bueno, pero al desplomarse la venta por la caída de consumo... ¿La inflación anual acumulada fue del 200%? No, es muchísimo, sí, no, no son los números. Si se tiene que dar por eso, sería imposible aumentar un 200%, sería una locura. Hay algunos gremios que, como los de banco, que pudieron hacer a tiempo, que pudieron hacer su paritaria, pero el comercio va a ser en conversación. Pero bueno, dentro de toda la malaria hay algo bueno, que para que quiero pasar información para la gente, que aparece en Cuota Simple ahora a partir de febrero. Sí. Que la gente va a poder comprar los útiles, todo lo que sea, pagar servicios educativos, compras de celulares, calzado, marrontería, artículo de la librería, en 3 y 6, pago, pero con una tasa de interés del 85%. ¿Este es el plan Cuota Segura, creo que se llama? Cuota Simple, Cuota Simple. Cuota Simple, Cuota Simple. Claro, que reemplaza ahora 12, reemplazaría ahora 12. Claro, lo que hay que dejar en claro es que va a tener un incremento porcentual de interés, razonablemente, porque la inflación está descontrolada. No, 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 tiene interés. Y hay 3 y 6 cuotas, no como era el otro que era ahora 12. Pero bueno, hay una cierta forma de paliar y tratar de levantar el consumo, que eso fue una cosa que estaban pidiendo a los bancos y se consiguió. La tasa es el 100% de la anual, el 75% del caso fijo. Augusto, ayer yo conversaba con un supermercadista y me dijo que sí, ellos tenían que afrontar de aquí a marzo una paritaria solamente del 50%, eso podía generar en una caída del 20% de su plantel de empleados. Es un número muy preocupante, pero que revela cuál es el escenario que tenemos por delante, ¿no? Sí, sí, es muy duro porque la verdad es que se difaló todo y bueno, no hay plata que alcance, no hay bolsillo que alcance. Con la devaluación fue una quita muy importante al ingreso, al peso, entonces eso se nota. Lo que hay que ver es cómo se palía esto y tratar de ver de qué forma, no era algo razonable, pero bueno, se están esperando las medidas, que es lo que todo el mundo espera, a ver de qué forma podemos paliar lo más urgente, que es la canasta básica. Sí, sí, sí. Ha habido en muchos comercios comportamientos comerciales de no legitimar los aumentos, concretamente algunos supermercados pusieron carteles diciendo no bajamos más este producto porque no pueden justificar semejante nivel de aumentos. ¿Hay muchos ejemplos de eso acá en la vida comercial correntina? Sí, lo que hay, lo que se nota, el apoyo sobre todo es que nos dicen en pequeña mansión o cosas en la ayuda de los jubilados, que le hacen un tipo de descuentos y también es la gente que va con efectivo, los barrios también consiguen importantes descuentos, que sean ropa o alimentos, eso, o sea, el pequeño comercio trata de dar una mano a la gente porque pide la gente, ahí tratando de acomodarse al pie real porque tiene que ayudar sobre todo a los más protegidos que son la gente mayor. O sea que eso se viene dando, hay de alguna manera un comportamiento empático en el comercio tratando de ayudar a los jubilados. Sí, eso nos cuentan en los pequeños almacenes de barrio, que se tratan de dar una mano para tratar de paliar sobre todo a la gente que vive en el comercio de cercanía, que es buena forma de ayudarse entre todos, de alguna forma. Augusto, yo estoy viendo en Mercado Libre publicaciones que tienen que ver con insumos educativos, lo que la gente va a comprar para volver a las clases. Te tiro algunos precios, ¿no? Repuesto número 3, rayado 480 hojas, Rivadavia, 19.100 pesos. Escuchaste la cifra, ¿no? 480 hojas, 19.100 pesos. Yo me imagino que también esto va a ser un gran desafío, el tema de la canasta escolar que todos los años se promociona y se confecciona con esfuerzo mutuo del empresariado, del gobierno. Tienen un gran desafío por delante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sobre todo hay que ver todos los productos que sean de producción nacional, eso se puede llegar a controlar. O sea, el rubro papel, después lo que sea de producción nacional, se va a poder llegar a un acuerdo. El tema eso no ha importado, pero yo pienso que en este sentido todo lo que sea de industria nacional se van a poder dar un acuerdo para tratar de vender, si no va a ser imposible pagar esos precios. Así es. Bueno, o sea, ¿qué cuota simple se puede comprar en 3 y 6? ¿Hasta 3 y 6? Sí, exactamente. Sí. Toda la mayoría de los rubros de productos nacionales, eso va a estar bueno. ¿Y qué tarjetas, Augusto, las bancarias? Todas, todas, todas las tarjetas. Todas las tarjetas. Todas las tarjetas vigentes. ¿Con un 85% de interés, a ver, en 6 cuotas? En 6 cuotas. 3 y 6 cuotas. Ajá. ¿Y en 3 también, 85%? Sí, sí, sí. 3 y 6, exactamente. Bueno, bueno. Vos podés elegir la cantidad de vuestras, de acuerdo a la financiación, al límite de financiación que tenga tu plástico. Bueno, perfecto, perfecto. Un gran abrazo, Augusto, y gracias por esta data, ¿eh? No, por favor, gracias, don Martín, por el llamado. Bueno, a ver, a Juan le digo que recién se comunicó a través del WhatsApp. Agustín Palles me pidió que lo llamemos de nuevo para cerrar la nota. Vamos a ver si podemos seguir con esa entrevista con el defensor de los vecinos. A ver, todas las noticias van confluyendo en la dirección de los problemas por cuestiones de precios, ¿no? Totalmente. Estoy queriendo sacar, porque la verdad que el interés del 85% es mucho. Y en 3 cuotas me parece mucho. O sea, si vos prorrogás anualmente, tomando en cuenta que es un trimestre, tenés que multiplicar por 4 y te da casi 340 anual. O sea que es un número elevado. Ahora, la gente donde le ponen cuotas se mete, ¿eh? Sí. Porque vos imaginate si una, a ver, una cajita de repuestos de 480 hojas, Rivadavia, cuesta 19.900 pesos en Mercado Libre, imaginate. No es el precio que nosotros vamos a encontrar acá. No, va a ser más elevado. 20, 25. Seguro. Y está pasando, y está pasando. Agustín Páez ya está en línea, lo recuperamos al defensor de los vecinos. ¿Me escuchás bien, Agustín? Te escucho perfecto, Martín. Te quería preguntar.